Bien, estamos con José Mendoza, el responsable del área de actividades cívicas en el municipio del Mante. Pepe, ¿qué puede decirnos sobre el calendario oficial para las fiestas patrias de este año? Sí, buenos días, buenos días, muy buenos días a todos, a tus lectores. Sí, efectivamente estamos preparando las actividades cívicas de este mes de septiembre, ¿verdad? Este, próximo día lunes, este, iniciamos con la junta previa al desfile, ¿verdad? Están citados los jefes de sector, supervisores, directores de escuelas, en esta ocasión primarias, ¿verdad? Primarias, este, la cita es aquí en Sala de Cabildo a partir de las 10 de la mañana. ¿Verdad? Posteriormente, ya arrancando con los ceremonias de honores, ¿verdad? Ya tenemos primeramente el día 13 de septiembre, la fecha donde recordamos la gesta heróica de los niños héroes. Ya está siendo programado el alizamiento de bandera a partir de las 8 de la mañana, aquí en la plaza principal General Putarco Elías Caíz. Posteriormente, el día 15, 15 de septiembre, ¿verdad?, que es domingo, vamos a también llevar el evento de aniversario del grito de independencia, este, con el alizamiento de bandera, igualmente a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y posteriormente en la noche, ¿verdad?, a partir de las 8 de la noche, ¿verdad?, la ceremonia tradicional del grito de independencia, desde aquí, desde el balcón central de presidencia municipal, este, un motivo por el cual, pues, invitamos a todos los ciudadanos que se den sitio aquí para revivir nuestras fiestas patrias, ¿verdad? El 16 de septiembre, ¿verdad?, el lunes, 16 de septiembre, está siendo programado también la ceremonia de alizamiento de bandera a partir de las 8 de la mañana, ¿verdad? Terminando la ceremonia de alizamiento, nos trasladamos a la plaza Aron Sainz Garza para dar inicio al tradicional desfile cívico, ¿verdad?, donde, vuelvo a repetir, estarán participando las escuelas primarias. Pepe, en relación a esta programación, ¿va acorde a los ordenamientos del alcalde? Claro, claro, seguro yo, este, todo, todo este, todo este evento, ¿verdad?, sobre todo tocando las festividades, este, de septiembre, ¿verdad?, este, es un exhorto que hace a todos los ciudadanos, nuestro presidente municipal, ¿verdad?, este, él quiere, ¿verdad?, de que estas fechas sean recordadas y que participe la ciudadanía, ¿verdad?, pues por eso que, ¿verdad?, están citando para este desfile, este, cívico, ¿verdad?, este, ahonado y recomendando, sobre todo, ¿verdad?, a los alumnos, a los alumnos, a los directores, ¿verdad?, de que en este evento de desfile, ¿verdad?, pues ya ve que no es, este, no es deportivo, no, no, este, no implica ningún gasto, todos, todos los niños, alumnos, alumnas que van a participar, pues es con el uniforme escolar, ¿verdad?, entonces, es, este, por ese motivo nuestro presidente quiere que haya participación de todos los alumnos de todas las escuelas, de todas las instituciones que ya han sido invitadas previamente. Bien, pues agradecemos la atención, Pepe, ha sido muy amable, pues, a estar a la espera del inicio de estas festividades. De nada, Murillo, y para servirles, invitamos a toda la ciudadanía a que se den cita y vivan el amor pátrico, ¿no? Gracias. Gracias.